¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar a encontrar los Omnichips de la semana 8 Para eso vamos a venir a 3 ubicaciones Vamos a tener que ir a los Joneses, aquí tenemos los primeros 3 Omnichips Luego tendremos que ir a Cruce Cremoso, ahí tendremos los segundos 3 Y luego vamonos a la mansión que se encuentra aquí Por eso tendremos las terceras 3 Omnichips, con un total de 9 Omnichips No perdamos más el tiempo, vamos dentro de una partida y les enseño esas 9 ubicaciones Vamos a empezar por los Joneses Los 3 Omnichips de esta zona están muy cerca El primero de todos lo vamos a encontrar en este muelle, exactamente aquí Aquí vamos a tener nuestro primer Omnichip De aquí vamos a tener que venir hacia la parte de atrás, a esta casa verde Porque en la parte donde está la cárcel vamos a tener nuestro segundo Omnichip En esta parte, aquí, tendremos nuestro segundo Omnichip Enseñenme el mapa, ahí Y el tercero lo vamos a tener afuera, abajo donde se encuentra el barco de cabeza Lo vamos a tener aquí, en esa zona Esos serán los primeros 3 Omnichips que se encuentran en los Joneses Rápidamente nos venimos hacia Cruce Cremoso Y vamos a ver que las 3 ubicaciones son las siguientes Vamos a empezar, arriba de esta fuente vamos a tener nuestra primera ubicación Les enseñen el mapa, es aquí, arriba de esta fuente tenemos el primero El segundo lo vamos a encontrar en el techo del edificio Rosa Que es este que se encuentra aquí Vamos a ver que exactamente aquí, en medio de estas 3 sombrillas Vamos a tener nuestro segundo Omnichip Y el tercero lo vamos a encontrar en la gasolinera Exactamente en esta gasolinera que tenemos aquí Aquí vamos a encontrar nuestro tercer Omnichip Bueno eso ya llevaremos 6 Ahora vámonos hacia la mansión para tener los últimos 3 Una vez llegando a la mansión vamos a empezar el recorrido por esta parte Del lado donde se encuentra la fogata vamos a tener nuestra primera ubicación Ahí sea el primer Omnichip Después de eso vamos a ir hacia adentro de la casa Y justo hasta arriba de las escaleras en esta zona tendremos nuestro segundo Omnichip Para después irnos directamente hacia el laberinto que se encuentra aquí Y vamos a tener que venir a esta zona para poder reclamar nuestro último Omnichip A la izquierda, a la derecha, a la derecha y abajo de este arco vamos a tener nuestro último Omnichip Esas son las 9 ubicaciones de la semana 8 Espero que este video les haya gustado mucho Y ya saben que si les sirvió me ayudará mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos También me pueden ayudar mucho utilizando el código SACUV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye